Hola, bienvenida o bienvenido al canal El viaje del dragón resplandeciente. Esta es la segunda parte de la reseña dedicada a los lápices de grafito del modelo Stedtler Mars Lummergaff 100. En esta ocasión evaluaré el diseño, la gama de graduaciones y la calidad del grafito. Diseño del estuche El estuche es muy atractivo y distintivo. El color azul permite identificar rápidamente la marca, el lápiz, el diseño y las graduaciones. También en los costados se proporcionan datos. En el costado opuesto al que tiene las bisagras se proporcionan los datos de la empresa, sus direcciones, física y electrónica, su correo y su teléfono. En los otros dos costados se indica el número del modelo. En el estuche se proporciona la información adecuada al consumidor. La presentación está excelentemente cuidada. Venía envuelta en celofán. La empleada de la tienda retiró la envoltura para que ello verificara que venían en buen estado los lápices. Las dos tapas de la lata están firmemente unidas por tres bisagras en su costado izquierdo. Los lápices están dispuestos sobre una charolita de color blanco. En suma, considero que el diseño resulta atractivo y eficiente. Diseño de lápiz Estos lápices se caracterizan por su laca de color azul, sus letras plateadas, su franja blanca y contera negra. Son fácilmente identificables. Los lápices tienen un diseño clásico hexagonal. Sobre la laca de color azul, no sé, ignoro qué tono es, no sé si de casualidad tú sepas, si gustes dejar la información en los comentarios. Bueno, sobre esta laca se imprimieron en color plateado el lugar donde se hizo el producto, el logo, la marca y el modelo. Al rotar el lápiz del lado opuesto encontramos el código y número de barras y el número del artículo en letras blancas. El inicio de la contera se indica con una franja blanca. Está barnizada con color negro brillante y en ella se localiza la graduación de lápiz impresa en sus seis lados en color plata. Aquí observamos tres bonitas conteras y mi guacalito que siempre sale guapísimo en todas las fotos. En general la presentación está bien cuidada. Solo uno de los lápices muestra una raya que afecta a la estética del lápiz. Estos lápices, medidos con mi regla, tienen una longitud aproximada de 173 a 174 milímetros. Ya vienen afilados. En general de manera uniforme, solo la 6B muestra un afilado diferente. Aquí la puedes observar, es el lápiz localizado en la parte inferior. A simple vista, la calidad de la madera parece excelente. No muestra fisuras o grietas. Una de las líneas del sándwich se identifica fácilmente, la otra no. El encolado parece eficiente. Por ende, no creo que estos lápices vayan a presentar problemas de rotura ni de afilado. Los diámetros de las minas varían entre más blandas, más gruesas. Aquí te muestro las graduaciones 4B y 4H. En resumen, el diseño de estos lápices es bastante dinámico y la combinación de colores muy afortunada. Gama de graduaciones. Este modelo ofrece una gama de 16 graduaciones que van de la 8B a la 6H. Sí producen la F. La gama ofrecida permite practicar distintos tipos de dibujo, ya sean técnico, ilustración o artístico. Como mencioné en el video anterior, se venden individualmente o en cajas de metal. El estuche con 6 piezas incluye graduaciones blandas. 8B, 7B, 6B, 4B, 2B y HB. El estuche con 12 piezas contiene graduaciones medias que van de la 6B a la 4H, que es precisamente la presentación que estoy reseñando. Y el estuche con 19 piezas contiene la gama completa. Las graduaciones en este caso que se repiten son la 2B, 4B y 6B. Bueno, quiero agregar aquí otro dato. Cuando ya estaba preparando el borrador de este modelo en el 2017, pues estas son las gamas que se referían en su página. Posteriormente, como te comenté en el video anterior, encontré un blog, que no recuerdo ahorita el nombre del blog, pero allá aparecía la foto de un estuche que no solamente incluía el modelo Mars Lumograph 100, sino también el modelo Black. Entonces, allí se observaban 20 graduaciones. Entonces, te lo comento como dato. No sé si en México se puedan conseguir esas graduaciones o ese estuche. La verdad que lo ignoro, pero solamente te quería referir el dato. Aún así, las presentaciones que encontré que mencionaban en su página, pues no son fáciles de localizar en las tiendas o papelerías. El estuche que reseño aquí lo conseguí en Office Depot. Allí, las piezas individuales no están disponibles, ni tampoco las latas de 6, ni 19 piezas, ni ninguna otra presentación. Lo que sí venden son empaques o blisters que contienen cuatro piezas de graduaciones surtidas. 2B, HB, H y 2H. O bien la misma graduación, que en este caso es la HB. En otra tienda del centro de la Ciudad de México, pregunté por las graduaciones 7B y 8B porque quería probar esos grados de intensidad, pero me dijeron que no las tenían disponibles en ese momento. O sea, la verdad no supe si no las tenían disponibles, si era esto cierto o bien no las vendía. El caso es que en otra tienda del área metropolitana, en la cual también pregunté, no venden ni las latas, ni los lápices sueltos. Tal vez sea un problema conseguirlos individualmente e incluso encontrar la variedad de los estuches que la empresa produce. ¿Tienes noticia de alguna tienda en el centro de la Ciudad de México que los venda sueltos o que venda las distintas presentaciones en lata? Si es así, por favor comparte la información en los comentarios. Calidad del grafito. Para probar la calidad del grafito, empleé hojas de papel opalina multifuncional de 120 gramos. En los tonos, en esta hoja apliqué una suave capa de grafito con una presión muy leve. La sensación fue excelente, excepto por la 3H que ensució un poquito. En cuanto a la precisión de los blandos, parece que la 5B es ligerísimamente más clara que la 4B, pero se observa mayor textura en la 5B. De los medios es excelente, la graduación F me encantó. De las graduaciones duras, la 3H hizo unas ligeras rayas sin maltratar el papel y desprendió grafito que luce un poquito sucio en la parte media de la elipse. Hacia el final ya pintó bien y parece que respeta el tono que le corresponde. En esta primera impresión, la calidad va de muy buena a excelente por la sensación y la precisión de las graduaciones que parece correcta. A excepción del problemita con la 3H, la mezcla de grafito luce muy homogénea. Haré otra prueba para confirmar. En esta hoja apliqué suavemente una capa de grafito. La aplicación se realiza muy fácilmente, pues no se necesita ejercer presión para que el papel se impregne de grafito. La mezcla se observa homogénea. En la 6B se observa algunos puntitos y rayitas, pero son diminutos y escasos. La aplicación de la 5B se sintió más suave y fue más fácil que la 6B. A partir de la 2B se cubren mejor los poros del papel. Se observan menos espacios en blanco. A partir de la HB aprecio un cambio, pues se podía sentir y observar que la uniformidad aumentaba. Es decir, se podría omitir el uso del esfumino para lograr una apariencia más uniforme. Tal vez en la H y 2H se observen algunas líneas, pero eso fue horror mío. O sea, sin querer recargué un poquito más el lápiz. Y bueno, también te quiero comentar que se aprecia mayor textura del papel en las graduaciones blandas que van de la HB a la 6B. Las graduaciones lucen correctas. Todavía tengo dudas sobre la B porque luce ligeramente más oscura que la 2B, pero no estoy segura si se debe al tono o a la aplicación. Emplearé el esfumino para verificar. Los resultados con el difuminado me encantaron. Se realizó fácilmente y reveló aún más la homogeneidad del grafito. Y no sé si se deba a que se cubrió mejor la superficie del papel, pero las graduaciones se aprecian un poquito más oscuras. Para mí, las graduaciones 2B y B siguen siendo muy semejantes. Aquí puedes observar el antes y el después del difuminado. ¿Verdad que quedó muy bonito? En esta hoja apliqué grafito en pequeños círculos. Se aprecia la precisión de tonos. Aunque sí noto una ligera diferencia entre la B y la 2B, para mí siguen siendo muy semejantes. ¿Tú qué opinas? En esta hoja valoro la saturación y la amplitud tonal. Escribí las graduaciones del lado izquierdo en orden descendiente y en la parte inferior escribí el número de capas aplicadas muy suavemente. Solo anoté 10 capas porque en las reseñas anteriores era un número suficiente para descubrir en cuál de ellas se saturaba el papel de grafito. Quiero decir que en este caso no lo descubrí con precisión. Porque a pesar de llegar a la capa 10, sentí que se podía seguir aplicando más grafito para obtener mayor intensidad. Lo que sí aprecié es que aplicadas suavemente, las graduaciones no proporcionan una gran amplitud tonal. Es necesario ejercer mayor presión para obtener mayor intensidad. Como puedes observar, la homogeneidad del grafito se conserva aunque varias capas sean aplicadas. En cuanto a la textura del papel, a partir del HB es cuando comienza a incrementarse. En conclusión, la calidad del grafito de estos lápices es de muy buen excelente, pues se aplica muy fácilmente. La mezcla de grafito es homogénea e incluso en algunas graduaciones se aprecia una uniformidad semejante a la que se obtiene al emplear un esfumino. En general, las graduaciones son precisas. Todavía tengo mis buditas con la B y la 2B. De cualquier manera, parece que este modelo es el que muestra mayor homogeneidad y precisión de los modelos reseñados hasta ahora. Dale like o me gusta a esta presentación, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y de activar la campanita para recibir la notificación del siguiente video en el que revisaré los aspectos relacionados con la resistencia de la mina, la facilidad del afilado, la durabilidad y el precio. Comparte este video con alguien que consideres que le puede resultar de utilidad o de interés y déjame saber en los comentarios tu opinión acerca de los aspectos revisados en este video.